Muy buenos días amigos desde Gorriti. Estamos a media hora de Pamplona en el Valle de la Raun, muy cerquita del puerto de Azpiroz y del balneario de Betelu, que os hablaré de él. Vamos a subir hoy dos cimas modestitas, Igota y Eslota, que son de 850 y 950 metros. Y os digo que no son cimas como muy bestias, pero una de ellas, Eslota, está incluido en la lista de los 100 montes de Navarra. Luego os explicaré qué significa esto de los montes centenarios. Os lo explico luego mientras vamos caminando. En dos horas vamos a hacer las dos cimas y vamos a volver de nuevo al coche, en un día frío del mes de noviembre, en el que vamos con un montón de gente a disfrutarlos. Amigos, vamos a por ellos. Las cartas que tú a veces me mandabas y nunca leí, estaban marcadas con palabras que pronto aprendí. Que juegas y apuestas fuerte, sin límite de pasiones, secuestras por la reina de corazones. Si quieres que comprenda tus razones o hacerme sentir, no juegues con emociones que sueles fingir. Han sido ya demasiadas las pobres comparaciones entre el tiempo perdido y tus ilusiones. ¡Vamos a mitad de excursión y esto es una de las cosas más bonitas que tiene este sendero! Fijaros allí toda la vista que tenemos de las mayoas, con el Valerdi, la punta del Cuyo, que también lo hemos subido, el Peloqui, un Mugarrieta, en fin, una gozada, un camino precioso, todo cuesta arriba. ¡Seguimos! Junto a ti, junto a ti, junto a ti, las cosas que vivimos y recuerdo, contigo o sin ti. Me han enseñado a retirarme a tiempo, mi apuesta es huir. Amigos, la cima del Elosta, como veis es una cima muy cerrada, metida en medio de este bosque tan bonito, pero no se ve nada, habéis visto ahí el cohete cimero de los 946 metros del Elosta, que es el monte que puntúa para el concurso de las 100 cimas. La Federación Vasca de Montañismo convoca todos los años, saca una lista que se renueva cada varios años con cientos de montañas, que si tú subes una de esas montañas te anotas un punto, ¿ok? Tienes que subir 100 cimas en menos de 4 años sin subir 2 en el mismo día, ¿de acuerdo? Entonces, si eres capaz de hacer eso, pasas a ser de los centenarios, ¿no? Del club de los centenarios, que son las personas que han subido 100 cimas. Yo os diré que, entre lo que tengo grabado y lo que no, este es mi monte 98, mi cima 98 de esa lista. He subido montes que no están en la lista, evidentemente, pero sería el 98, con lo cual estamos a 2 de llegar a los 100. Habrá que pensar algo interesante. Como habéis visto, es un camino súper sencillo, con unas vistas majestuosas que os he enseñado ahí de las mayoas, en medio de este bosque precioso del mes de noviembre, con todas las hojas en el suelo. Una excursión fantástica para venir con niños sin cansarnos mucho. Una gozada. El hosta ha conseguido, amigos, 946 metros. Vamos para abajo. Una hora, una hora escasita, yendo muy despacito, nos ha costado llegar a la cima. Seguimos hacia abajo, amigos. Amigos, estamos en el camino de bajada. En un bosque, ya veis, precioso, ¿eh? O sea, es una pasada el bosque en este año. Vamos pisando hojas, ¿no? No llegamos a pisar el suelo, porque está todo lleno de hojas en este alledo. Fijaros, formidable, ¿eh? Es una cosa maravillosa. Os he dicho que estábamos, desde cuando hemos visto las mayoas enfrente, justo debajo queda el pueblo de Betelu, ¿de acuerdo? Betelu es un pueblo de unos 400 habitantes, más o menos, en el que hay unas aguas medicinales. En tiempos, en 1870 y tantos, se abrió allí un balneario, al que incluso vino Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII estuvo en el balneario de Betelu. El balneario se cerró en los años 60, muy decrépito ya, pero las aguas se siguen produciendo. O sea, ahí hay un manantial y las aguas minero-medicinales de Betelu se siguen fabricando y se siguen vendiendo. Las podéis encontrar en las tiendas y en los restaurantes. Amigos, hemos hecho cima en Eslota, en Elosta, 946 metros. Amigos, una cima más en el palo del capitán. Pronto habrá una nueva aventura del capitán Tapioca y estaremos aquí para contárosla. ¡Hasta pronto, amigos! Las cosas que vivimos y recuerdo contigo sin ti Me han enseñado a retirarme a tiempo Mi apuesta es huir No cambio mis pensamientos Por juegos de perdedores Puestan por la reina de corazones Que apuestan por la reina de corazones Un saludo del capitán Tapioca Algún día seremos coroneles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!